¡Gol! De Iván González para sorprender en la Copa del Pacífico Se quedó dormido el sistema defensivo canario El que estuvo despierto Es Iván González para cachetear la número 5 Mandarla al fondo de las redes Poner la primera del partido, la primera de la Copa Y decir que el Delfín, el Cetáceo Ya está ganando 1 a 0 en 6 minutos del partido Estaba terminando de decirles que Godoy no va a la raya No fue a la raya, sino es volante central junto a Peñatares Los tres de primera línea Que González se abre mucho a la izquierda